Son dos chicos, un chico y la chica, tienen mucho éxito por ser parado y se han juntado esta vez para cantarnos una canción que se llama Noches de Bohemia. Ellos son Maui Tenorio y Núñez Ferdot. Con esa canción Noches de Bohemia, a ver ese fuerte aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos esas palpitas animando! Noches de Bohemia y de ilusión, no me doy la razón de cómo te olvidaste de eso. Noches de Bohemia y de ilusión, no me doy la razón de cómo te olvidaste de eso. Noches de Bohemia y de ilusión, no me doy la razón de cómo te olvidaste de eso. Noches de Bohemia y de ilusión, no me doy la razón de cómo te olvidaste de eso. Noches de Bohemia y de ilusión, no me doy la razón de cómo te olvidaste de eso. Noches de Bohemia y de ilusión, no me doy la razón de cómo te olvidaste de eso. Hoy no encuentro una explicación, solo la destrucción, de qué pasó en tu corazón No sé que te voy a ir de ilusión, yo no me doy a la razón, cómo te olvidaste el beso Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, de qué falsos fueron tus besos No sé que te voy a ir de ilusión, yo no me doy a la razón, cómo te olvidaste el beso Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, de qué falsos fueron tus besos